Se viene el Top 5, Momento Estelar, en Limón y Sale, un beso enorme a Sara, que ahí había escuchado su propia canción, a Renata Milla, un beso enorme a mi mamá, porque si no, no voy a poder volver a casa, a Marina también, un beso grandote, grandote, y a la Mugi, que nos escucha desde su casa también, hoy no está acá, te extrañamos un montón, un beso grande a Karopi, también que nos escribían, a Roba, Limón y Sale, ok, a Eva y a todas las writers, a Teacher, a Fuen, a Tiara, dice también acá, ya hablaba, dice, por ejemplo, ¿de qué te sirven 100.000 seguidores si no hablas con ninguno? No tiene sentido, la idea de la familia y el tiempo de calidad, eso es muchísimo mejor, es verdad, Tiara, por eso estamos en contra de comprar seguidores, yo sé que muchas páginas digitales, que muchas revistas digitales, que algunas Twitter, Instagram y demás, compran seguidores, acá no nos importa, la verdad es que nos pone muy felices que seamos cada vez más, que se sumen un montón, pero en general los reconocemos a todos, sabemos qué les gusta, sabemos de dónde vienen, sabemos de dónde son, y me parece que eso es impagable, porque a nosotros nos hace felices eso, la verdad es que no comulgaría con la otra idea. Un beso enorme también a Miriam, que había escuchado la entrevista, así que le había gustado la acogida a Lidia Carré, a toda la gente de Miriam Rodríguez, cómo me gusta escuchar, dos extraños en la ciudad de Limón y Sal, dice, muchas gracias por pasar la votación, MR, a ver qué más, bueno, Lupe Gámez, dice, cómo canta la Leona, también un beso enorme a ella, y a toda la gente de Miriam Rodríguez en Argentina, en Proyecto, y se vienen fechas importantes para nosotros, así que los espero en Twitter. Un beso enorme a Cami, dos extraños en la ciudad de Limón y Sal, gracias por el momento Miriam, Renata Milla dice, a ti es un placer auditivo escuchar tu voz, le decía a Sara también.